En el Barrio Histórico, Monumento Histórico Nacional y Patrimonio de la Humanidad, de 12 a 16 y 30 se realizará la exhibición del mobiliario original del expresidente Máximo Santos, en la sala principal de la Casa Pou. De 11.15 a 16.45, el Museo de Colonia invita a conocer la historia del departamento, a través de diferentes espacios. La Casa de la Cultura de Colonia presentará de 14 a 17 horas una exposición de fotografías históricas y realizará una recreación de escenas de aulas del antiguo Liceo de Colonia, que funcionó en el lugar. En el Liceo Departamental de Colonia Nº 1, profesor Juan Luis Perrú, se recreará la escena que evoca el inicio del nuevo liceo y del hogar estudiantil de Colonia. Allí, de 9 a 11 horas, se realizarán trabajos y muestras dentro de los laboratorios de ciencias. A las 11 y 30, la profesora Silvana Casero brindará un homenaje al profesor Augusto Taiseir en la actividad denominada Un Francés en la dirección del Liceo Departamental. La Escuela del Hogar de Colonia, en el marco de su 80 aniversario, mostrará de 16, 30 a 18 y 30 horas, escenas de clases evocando el pasado y las técnicas empleadas en la época.